Iniciaré haciendo una coleta a mitad de frente Otra más a la altura de la oreja El resto será la tercera coleta Con la segunda coleta hacemos una división vertical A tres dedos detrás de la oreja El resto del cabello lo sujetamos en una coleta Con las secciones de los laterales haremos una trenza francesa Tomando un mechón, dividiéndolo en tres Y pasando uno a uno de los mechones Por encima hacia el centro Y aumentando a su vez cabello de esta misma sección Así como puedes ir apreciando Recuerda ir abriendo la trenza a todo lo largo lo más que puedas Ahora en esta segunda coleta vamos a fijar un relleno Y colocamos a todo alrededor pasadores Para fijarlo muy bien Ahora con la sección superior iremos tomando mechones delgados Y cardando la raíz poco a poco Y con este mismo iremos tapando el relleno Y así continuaremos tomando delgados mechones Y cardándolos desde la raíz Procura ir haciéndolo poco a poco Para que te quede parejo y uniforme Y tenga forma Es importante que al ir llegando hacia la parte de enfrente Cardes un poquito más pero sin que se note Para que este no se vea muy hundido en esta zona Vamos puliendo la superficie poco a poco Para que no se note el cardado o crepe Y vamos a su vez colocando spray Voy a hacer una coletita Y continuaré cruzando las trenzas Y sujetándolas o fijándolas con pasadores cruzados Continúo cruzando la siguiente trenza De tal manera que la punta quede oculta por debajo de la anterior Y continúo fijándola con pasadores Quito la liguita que puse para que el cabello al colocar las trenzas No se fuera hacia los lados Solo peino Y voy alzando un poquito el tupé Y listo Por último colocamos un lindo adornito Para resaltar nuestro bello peinado Aquí tenemos un hermoso, elegante, fácil y moderno peinado Para novia o quinceañera O para la ocasión que así lo consideres Recuerda que tenemos una cita cada viernes No olvides apoyarme con un like si te ha gustado Y compartirlo con alguna persona que sepas que pueda ayudarle ¡Hasta pronto! Inicio haciendo una división de lado a mitad de ceja Dos dedos hacia atrás Y bajo diagonalmente a mitad de cabeza Para así sacar esta sección gruesa Continúo tomando un mechón Lo divido en tres Y comienzo a tejer una trenza de tres Pasando uno a uno de los mechones De la orilla por debajo hacia el centro Da igual una trenza normal o invertida Vamos alimentándola conforme avancemos Casi al terminar de tomar todo el alimento de esta sección Empezaremos a abrirla La abrimos siempre manteniendo presión al centro Y jalando las pestañas de los lados Así, poco a poco Continuamos tejiendo ya sin aumento Y abriéndola hasta terminar Continuaremos rizando el cabello con la ayuda de la tenaza Y sin soltar el rizo le colocamos una pinza o un pasador Le aplicamos spray Así continuaremos bloqueando todo el cabello Tomando delgados mechones Dejándolos por una hora o dos Y a su vez los exponemos al calor del secador Por intervalos de algunos minutos Y así te durarán todo el día En la área de coronilla o cúspide Iremos cardando poco a poco Mechón por mechón Que no te falte ninguno Para que quede bien estructurado nuestro tupé Peinamos la superficie de este Y alzamos con la colita del peine Para que tenga mucho volumen Recuerda colocar spray para mantenerlo en su lugar La trenza la llevamos alrededor en diadema Y la sujetamos al otro lado por debajo del cabello Y uniendo con un mechón más Sujetamos con una liga Tapamos con el mismo cabello Ya sueltos todos los rizos Iremos pasando nuestros dedos Para deshacerlos un poco Solo un poco E iremos jalando estos hacia arriba Para darle forma en ondas Así Observa muy bien como lo hago También puedes tomar la punta del rizo O la hebra más larga Y jalar hacia arriba poco a poco A lo largo estiramos el rizo Subiéndolo para darle forma en onda Damos los últimos toques Con la patita del peine Elevamos el tupé Y aplicamos spray para que se mantenga Decoramos y listo Aquí tenemos un lindo peinado Para novia o quinceañera Recuerda seguir todos los consejos Para que lo logres con éxito Recuerda que tú y yo Tenemos una cita cada viernes No olvides dar un like Y comentar que te ha parecido al respecto Hasta pronto Inicio haciendo una división de lado Ahora divido el cabello de oreja a oreja Separo con unas pinzas El resto lo sujeto en una coleta De la división de lado Separo una sección de medio centímetro Así de delgadita Lo demás lo separo con una pinza Tomo un mechón Lo separo en tres Comienzo a trenzar Por debajo Por debajo Hacia el centro Una vez más Y a este mechón Le agregaremos cabello Al mechón del centro Tomamos un mechón delgadito Lo estiramos muy bien con el peine Y lo integramos a la trenza Al mechón del centro Continuamos trenzando Del otro lado también Y agregamos un mechón delgadito al centro Recuerda trabajar la trenza Lo más fina posible Tomando mechones muy delgaditos Recuerda que lo hacemos siempre de un mismo lado Recuerda que vamos realizando en toda esta sección delgadita Una trenza postiza o también trenza pegada Recuerda que al ir trenzando Debes ir pegando tus dedos lo más posible a la cabeza Llegando al límite de esta sección Iremos integrando ligeramente mechones diagonales Ya de la siguiente sección Los integramos al mechón del centro Continuamos tejiendo Y aguantando cabello Lo hacemos siempre al mechón del centro Y continuamos tejiendo Conforme vamos tejiendo Ya vamos integrando los mechones Ya de una manera ya más horizontal Recuerda trabajar con gel o agua Y tomar los mechones Lo más delgados posibles Y para borrar las líneas superficiales Pasamos un peine Ahora de este lado Sacamos una sección de medio centímetro Vamos realizando la trenza pegada A todo lo largo de esta delgada sección Llegando a la orilla de esta sección Tomamos mechones ligeramente diagonal Los agregamos o aumentamos a la trenza Y continuamos tejiendo Tomamos otro ligeramente diagonal Lo aumentamos a la trenza Y continuamos tejiendo Nuevamente tomo otro más Y conforme avancemos Los mechones se irán haciendo más horizontales Así como puedes ir observando Desde la mitad de nuca Tomaremos mechones delgados Y los guardaremos de la siguiente manera Deslizamos hacia la nuca De esta manera Recuerda no enredarlo Lo hacemos siempre de esta manera Tomando mechones Y deslizando el mechón hacia la nuca Así para que no lo enredes Ya cuando vayas a deshacer el peinado Haces el movimiento contrario Por cada mechón Colocaremos spray para que este cardado tome más fuerza Y por último Y por último Vamos peinando o puliendo la superficie Para que el cardado no se vea A esto también se le llama crepe Y listo Aquí tenemos un hermoso peinado de moda Fácil y rápido Ideal para novia Graduaciones Para quinceañeras O para la ocasión Que tú prefieras No olvides dejarnos tu comentario Y like de lo que piensas al respecto Recuerda que esto es muy importante Para poder seguir compartiendo Más ideas contigo Hola Hoy es jueves Bienvenidos a nuestro canal Viri Juemun Yo soy Viri Diana Y en esta ocasión haremos este hermoso peinado Ya sea para graduación O para novia O para la ocasión que tú prefieras Lista con cabello en mano A trabajar Iniciaremos realizando una división de oreja a oreja Más o menos por detrás de la oreja Y después realizaremos una media coleta Cada división la vamos a separar con una liga o pinza Vamos a realizar una división de lado Y con el resto del cabello Vamos a irlo alaseando Vamos a alasear todo el cabello Con la plancha Así Haremos una división Más o menos al límite de la oreja Vamos a sacar un rectángulo horizontal Así como puedes ir apreciando Vamos a realizar otro más Del otro lado Así Y así es como nos quedan Nuestras dos divisiones en rectángulo Con el resto vamos a realizar Una pequeña coleta provisional Así es como nos va a quedar De una de las secciones Vamos a tomar un mechón Lo dividimos en tres Tomamos el mechón de la orilla Lo pasamos por debajo hacia el centro La siguiente orilla por debajo hacia el centro Y vamos a continuar alimentando el mechón Que nos queda por debajo hacia el centro Así continuaremos tejiendo Toda esta sección hasta el límite de esta misma Recuerda que vamos a tejer la trenza Hasta la punta Lo más que se pueda Esto nos va a servir para alargar más la trenza Y darle más volumen Del otro lado Del otro lado realizaremos la misma trenza Recuerda que vamos a ir alimentándola Para crear más volumen en la trenza Y darle más largura Puedes realizar la trenza postiza o normal No importa Lo importante es tejerla hasta la punta Esto lo vamos haciendo por si el cabello es corto o mediano Si es largo no hay tanto problema Pero realiza lo más largo que puedas la trenza Luego continuaremos trabajando con la sección del lado Tomamos un mechón Lo dividimos en tres Vamos pasando el mechón de la orilla por encima hacia el centro La otra orilla por encima hacia el centro Y vamos alimentando la sección del centro Continuamos tejiendo siempre por encima Alimentamos del otro lado también Continuamos tejiendo Y alimentamos del otro lado Recuerda la sección que se va alimentando Es la del centro Y continuamos tejiendo Recuerda que esta es una trenza francesa normal Así continuaremos Alimentando toda la sección Y realizando ya de manera sencilla la trenza Así hasta el final Del otro lado también realizamos otra trenza francesa normal Así hasta el final Ahora voy a utilizar un relleno Lo he enredado un poco He cortado 15 centímetros de una trenza postiza Lo he enredado y lo he envuelto en una malla Luego lo voy a continuar fijando Con la misma ayuda de las trenzas que tenemos atrás Así a todo alrededor De la media coleta vamos a ir tomando delgados mechones Y desde arriba hacia abajo vamos a ir cardando así Desde arriba hacia abajo no es como que enredas y ya Ahora solo extendemos un poco Para que al momento de irlo así cardando Desde arriba hacia abajo así como puedes ir observando No te cueste mucho trabajo desenredarlo Solo haces el movimiento contrario largo y listo Así te va a costar menos trabajo el desenredar el cabello Y lo extendemos así poco a poco Recuerda que este volumen o tupé debe quedar redondeado de la parte de enfrente Por eso hacemos el cardado de enfrente Recuerda que debe quedar redondeado y no debe quedar sumido Porque si queda sumido se ve muy feo Debe quedar como una montañita pero redondeado Así como puedes ir apreciando Observa muy bien Este tipo de peinados por lo general se puede trabajar A la mitad de la media coleta con extensiones Para crear más peso en el peinado Tomo el cabello en media coleta provisionalmente Para continuar acomodando las trenzas así Paso una de las trenzas hacia el otro lado tapando la línea La sujeto enredando con el mismo pasador Y sujetándola con las trenzas de atrás Para fijarlas bien Paso la otra trenza tapando también la línea Y enrollo dentro del pasador el cabello Y lo fijo ayudándome de las mismas trenzas que tengo abajo Recojo el cabello provisionalmente Para poder unir las trenzas de los laterales al centro Las uno tratando de que no me queden muy abajo Trato de que quede un poquito más arriba Deshago las trenzas Peino el cabello de la parte de abajo y de encima Así Y listo aquí tenemos un hermoso peinado elegante Alto para novia, para graduación O para quinceañera O para la ocasión que tú más prefieras Recuerda que yo soy Viridiana Este es nuestro canal Viriyuemun Nos vemos cada jueves No olvides dejar tu comentario De lo que te parece este peinado al respecto No olvides también dejar tu like ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!